¿Qué es la violencia de género? Así como también situaciones de maltrato y de abuso infantil. El motivo de esta charla con los medios de comunicación de ranchos obedece a que los servicios de nuestro estudio han sido requeridos a partir de una situación que vive una mujer de ranchos, que es por todos conocida y que luego de mucho tiempo y de más de 20 denuncias y exposiciones y contravenciones, lo real y lo concreto es que Mónica Saltwell, que aquí se encuentra conmigo, me ha pedido y me ha dado instrucciones a fin de que comuniquemos esto a la comunidad y a los medios de comunicación, porque en rigor de verdad no se siente ni protegida ni tutelada por quienes tienen que cuidarla, que son las autoridades policiales. Entonces, como dije recién, ha realizado más de 20 denuncias, todas las cuales son como consecuencia directa de palizas y golpizas que el señor Juan Ignacio Catulo le ha proporcionado. Estamos, digamos, este es un tema muy duro, muy difícil, es muy estigmatizante, hace 15 años que incursiono en esta problemática y no desconozco lo que siente una mujer golpeada y lo más difícil es que se sienten solas, se sienten no escuchadas, se sienten bastardeadas y se sienten ninguneadas. La situación de Mónica hoy es una situación extrema en donde, sin exagerar y sin temor a equivocarnos, estamos, digamos, en la antesala de lo que puede ser una tragedia, porque el proceso de violencia del cual ella ha sido víctima se ha ido desarrollando y se ha ido sosteniendo en el tiempo y se ha incrementado en la intensidad, en la virulencia y en la frecuencia de esas golpizas y de esas palizas. Motivo por el cual, desde el momento que nuestro estudio, hace pocas horas, toma la representación de Mónica, obviamente que nosotros hemos decidido imprimirle otro matiz, otro curso a estas denuncias, algunas de las cuales se realizaron en la comisaría, otras en el juzgado de paz y otras en el juzgado de falta y otras tantas exposiciones civiles, sin que a la fecha, como tantísimas mujeres en la Argentina, no han encontrado respuesta. Este es un flagelo que el año pasado se llevó la vida de más de 250 mujeres en la Argentina, este es un flagelo que hay 300 mujeres como Mónica por día en la provincia que denuncian esta situación, y muchas de ellas mueren en el intento de salir. Esa es la triste y la dura realidad, creo que en las últimas horas nuestro país ha sido testigo de eso. Y el curso que nuestro estudio le ha aconsejado seguir, y que tanto ella como su familia han aceptado, es el de llevar este tema, no ya a una cuestión de denuncia civil por violencia familiar, o una cuestión contravencional. Nosotros vamos a llevar este tema a la justicia penal, y no ya solamente por una cuestión de violencia familiar o de género. Estamos en presencia de una clara tentativa de homicidio por parte de este chacal, Juan Ignacio Catulo, al que es necesaria e imprescindiblemente deseamos exponer, porque nosotros realmente tememos por la vida de Mónica. Y evidentemente es muy desagradable tener que plantearlo en estos términos, pero es el término adecuado, no quiero venir a ranchos al velorio de ella. Y la realidad es esa, es que ella se ha cansado de golpear puertas, se ha cansado de tocar timbres, muchas veces también no ha podido mantener su guardia alta, no ha estado empoderada para seguir para adelante. Bueno, ahora entendemos que lo está, vamos a trabajar para que así sea. Lo real y lo concreto es que acá no hay que analizar la conducta de la víctima, no hay que poner el hincapié en la víctima. Ella es una víctima de un violento, de un descontrolado, de un desenfrenado, de un delincuente, al cual las autoridades no le han podido poner freno. Esa es la realidad concreta. No puede ser que a Mónica, que llega lastimada y golpeada, tenga que todo el tiempo probar, que todo el tiempo tenga que demostrar, que todo el tiempo tenga que sostener, cuando en realidad ella es una víctima. En rigor de verdad, las autoridades tienen que velar por la seguridad y por la integridad de ella y nosotros lo que vamos a hacer, y digamos esto está ya terminado, es denunciar a la justicia penal de La Plata y solicitar medidas urgentes, no solamente para frenarlo, sino también para garantizar una vida tranquila y una vida acorde a lo que tiene que vivir una mujer, una trabajadora y una madre en un pueblo como Ranchos. La presencia mía se debe, entre otras cosas, a eso, a que sé que hay muchas mujeres en Ranchos que viven procesos de violencia de género y también mujeres que no encuentran por ahí una respuesta o una solución a su problema. Y también, ¿por qué no decirlo? Porque este es un tema que, por iniciativa de la familia de Mónica, cansada de golpear puertas y de tocar timbres, difundieron en las redes sociales y en algunos medios esta situación. Una situación dramática, una situación penosa, pero parece ser que el ciudadano de a pie, hoy por hoy, encuentra en los medios lo que no encuentra en las instituciones. Y eso es muy lamentable, es muy penoso, porque realmente a uno le gustaría dilucidar estas cuestiones en otro lado. Pero bueno, desde el punto de vista de lo que a mí compete y de lo que corresponde a mi profesión, nosotros le vamos a dar una vuelta de tuerca a este tema. Catu lo debe saber que el que las hace las paga, al menos mientras yo represente a Mónica. Y en eso vamos a trabajar. Yo quería preguntarle, ¿usted se acercó a la Oficina de Violencia de Género, aquí en Ranchos, para averiguar los pasos que han dado por este tema, que es desde el 2008 que vienen trabajando? Sí, sí, me he acercado, es más, no hace falta acercarme. Acá tengo copia de todas las denuncias. Más de 20. Y no abro opiniones acerca... Seguramente en la oficina han puesto buena voluntad. No estoy para juzgar el comportamiento de los demás. Lo real y lo concreto es que uno se mide por resultados. Y una persona que está golpeando hace 5 o 6 años, sigue golpeando. Eso es a lo cual yo me remito. Acá hay más de 20 denuncias, y los organismos jurisdiccionales del Estado, que tendrían que haberle dado contención, que la tenían que haber protegido, evidentemente no lo hicieron. Y la verdad que no quiero que estemos en presencia de un nuevo caso como el de Wanda Tadei. La verdad que no. Seguramente debe haber mucha buena voluntad en la oficina de violencia, en la comisaría, pero al fin y al cabo la gente debe saber, y aprovecho que están ustedes aquí para determinar, que la oficina de violencia o la comisaría solamente tienen la función de tomar las denuncias. No son ellos los que tienen que decidir acerca de la imposibilidad de acercarse de una persona, de excluirlo de determinado lugar o de detenerlo. No es ni la policía ni la oficina de violencia. Son los magistrados judiciales de distintas instancias quienes tienen que hacerlo. Visto que no lo han hecho por estas tierras, vamos a recurrir al fuero penal de la ciudad de La Plata, en donde no ya vamos a denunciar una situación de violencia, sino que hay elementos de sobra para entender que esta mujer tiene miedo que la maten. Porque no fue un ataque, dos ataques. ¿Qué vamos a esperar? Entonces, yo no pongo en duda el buen trabajo de la oficina, el compromiso que seguramente debe haber, y de hecho yo sé que la han atendido, que la han escuchado y que la han contenido. La realidad es que quienes deben frenar a estas personas, si es que se les puede llamar persona, no lo han hecho. Porque generalmente las oficinas están para eso, para contener y aceptar la denuncia. No, no. A ver, el procedimiento no es generalmente, es siempre. Es decir, no es que en rancho hacen una cosa y en monte hacen otra. Hay una ley provincial que establece el mecanismo y el procedimiento. Hay una ley de violencia familiar, que es la 12.569, que impone que la Comisaría de la Mujer, donde existe, o si no la Comisaría General de Seguridad, en donde no existe la mujer, toma la denuncia y lo único que hace, muchas veces la gente se enoja con la policía, pero en este punto no debería hacerlo, porque la Comisaría toma la denuncia y la remite al juzgado. No más, la policía en esto es un auxiliar de la justicia. Evidentemente la justicia no ha dado respuesta y no lo ha frenado. Por eso estamos hoy acá y por eso ya terminó internada el fin de semana. ¿El hospital aplicó el protocolo de violencia de género? Sí. Sí. Sí, sí. Y va a ser de vital importancia el elemento probatorio que tenemos aquí, para las denuncias penales que vamos a hacer. Digamos, es una situación límite, es una situación extrema, en donde no solamente ha sido golpeada, amenazada, amenazada, paliciada, bastardeada, sino que también no puede ver a su hijo. Y el hijo está, el menor está, en manos de un violento, de una persona que está fuera de sí, de una persona que es peligrosa para sí y para terceros. Así que también eso es una situación totalmente irregular. Y me parece que en una comunidad como esta, en donde ciertos temas no se hablan, en donde ciertos temas no se tocan, creo que el pueblo tiene que saber que este violento le pega a la mujer hace 5 o 6 años y que la lastima y que la ha dejado por muerta en más de una ocasión. Y hay que llamar a las cosas por su nombre, porque si no después lo vamos a individualizar cuando ella esté en terapia, cuando la estemos velando. Acá no hay duda quién es. Juan Ignacio Catullo, yo me hago responsable de lo que digo, como lo hago desde hace 15 años, desde que ejerzo mi profesión de abogado. Así que, este es el motivo. De poner blanco sobre negro, nosotros no solamente, se lo vamos a comunicar esto a los medios de comunicación de ranchos. En el día de hoy hay medios nacionales que ya lo empezaron a cubrir y lo van a seguir cubriendo este tema, porque creo que el caso de Mónica es el caso testigo de miles de mujeres que se cansan de recibir golpes, que se cansan de recibir palizas y se cansan de deambular por oficinas públicas donde tendrían que dar una respuesta puntualmente en la justicia y no se lo dan. A partir de ahora la intención es que vaya preso. Es lo que merece. Creo que está claramente tipificado el accionar de esta persona. Está tipificado. A ver, la ley de violencia familiar no prevé la pena de prisión. La ley de violencia familiar solamente prevé dos sanciones, que es la exclusión del hogar, en caso que compartan un mismo hogar, y la prohibición de acercamiento, la famosa y conocida perimetral. Evidentemente son dos medidas o dos sanciones que son insuficientes para frenar a un sujeto peligroso de estas características. La conducta que él ha desempeñado, el accionar que él ha tenido, configura claramente distintos tipos de delitos. Tenemos lesiones graves, lesiones gravísimas, una tentativa de homicidio, una coacción agravada, una amenaza calificada. Entonces son todos delitos penales que hay que llevarlo a ese fuero. Y eso haremos. Cada uno de esos delitos tiene una pena prevista. Y evidentemente, ya que este sujeto, no hay forma de frenarlo de otra manera, porque evidentemente no ha respetado ni las medidas perimetrales, ni las medidas cautelares, nada. Es más, se presenta en el lugar de trabajo de Mónica y la golpea allí o ha intentado hacerlo. Entonces es una persona que no tiene límites. Y evidentemente, pareciera ser que nadie le puede poner el cascabel al gato, como se dice en el campo. Entonces, bueno, nosotros vamos a procurar, a través de distintas opciones que la ley nos da, de frenarlo. Y una forma de frenarlo es detenerlo. Gracias. Gracias.